Hola, estamos en la semana número 6 del día viernes de nuestro estudio Amistad. Como te podrás dar cuenta, estamos en el último estudio de esta serie de este estudio Amistad. Y nuestra lectura el día de hoy será en Filipenses capítulo 2, los versos del 1 al 18. En Romanos capítulo 12, los versos del 9 al 21. Y nuestro devocional estará en Romanos capítulo 12, los versos 9 y 10. Y vayamos a nuestras citas. Y dice, Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido no sólo en mi presencia, sino ahora muchos más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer, para su buena intención. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Y también ustedes, les ruego, regocijense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Nuestra cita en el libro de Romanos dice, Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza a ustedes mismos. Si no den lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, Mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tienes sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarán sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Amén. Preguntas claves. ¿Cómo debe ser el amor? ¿Qué debemos rechazar? ¿Qué debemos demostrar? Palabras claves. Amor bueno, afectuoso, honra, sin hipocresía, malo, amor fraternal. Preferencia. Hoy el estudio es enriquecedor. Nos habla de amor, de sinceridad, de unión, de separación. Observamos que debe haber sinceridad. Debemos tener claro de quién somos en Cristo Jesús. Debemos recordar que todo lo que somos es por Él y para Él. Somos nada. Hoy hablamos de todo esto porque es importante saber y reconocer de dónde venimos y de dónde fuimos sacadas. ¿Quién se sacrificó por nosotros para darnos salvación? ¿Qué fue este sacrificio con el que Jesucristo pagó por nosotros? Esto me hace valorar más lo que soy y retener lo que me fue dado. Observo que por amor Jesucristo se dio en la cruz y somos invitadas a predicar esto, a decirle a quien no lo conoce qué hizo Jesucristo por amor al mundo. Hoy somos exhortadas a amarles, a vencer el mal con el bien. Hoy somos exhortadas a no mirar la condición de la persona, sino su interior, su corazón. Ver cuánto Él necesita de Jesucristo. Observamos que debemos mantenernos unidas, que debemos tener un mismo sentir. ¿Qué es Jesucristo? Observamos que debemos ser imitadoras de Jesucristo. La Biblia dice que la palabra no volverá vacía. Esto quiere decir que toda buena obra dará su fruto a su tiempo, el cual es perfecto, porque es el tiempo que Dios pensó. Hoy el estudio nos hace reflexionar en el amor. ¿Estamos mostrando este amor en nuestro trato diario, en nuestras acciones? Reflexiono en lo importante que debe de ser el ser sinceros. ¿Estamos siendo sinceros con otras personas? Esto es importante, porque el ser sincero es genuino, y eso es lo que refleja más a Jesucristo. Porque es algo que la gente va a percibir. Reflexiono también en la hermandad, en la exhortación a esforzarnos por ser mejores cada día, en el amor que debemos dar a otros, y si estamos predicando de este amor. Ahora sí, vayamos a nuestro devocional de ADG, por Gis. Su firma dice, con amor desde esta parte del mundo, desde Australia. La amistad implica amor sacrificial, amor que perdona, amor que ofrece gracia. Una amistad que te anima a perdonar, a seguir a Cristo. La amistad que vivifica es aquella que se goza con la alegría de los demás, que acompaña en el dolor y tiene una palabra de aliento. Las amistades que vivifican son aquellas que le dan a tu vida fuerza, son aquellas que no desisten con el primer altercado o inconveniente. Ofrece una amistad como Cristo ofreció, una amistad sincera, que exhorta, una amistad que se ajusta de manera obediente al plan de Dios, una amistad que involucra al Espíritu Santo en las conversaciones y se aleja de lo que no alabe su santo nombre. Al seguir el modelo de Cristo, estás ofreciendo al mundo la realidad de la cercanía con el Padre. Al seguir los mandatos de Dios, estás vivificando cada relación y extendiendo la gracia y el amor de Jesús por nosotras. Estas seis semanas realmente han sido la respuesta a las interrogantes que quizás muchas teníamos. En cuanto a algunas relaciones tóxicas o relaciones que no nos ayudaban a florecer. A partir de hoy, vas a seguir los consejos de la palabra de Dios y vas a ser restaurada, edificada, hecha nueva, para poder responder con ese amor increíble que solo Dios puede derramar sobre ti, para ti y para los demás. Vas a ver y vivir tus amistades con el lente nuevo de Jesús a través tuyo. Desde hoy vas a recibir y a dar ese regalo maravilloso de la amistad y hasta hoy y por siempre en su voluntad estaremos unidas a Él. Amén. Gracias Dios los bendiga.